Oh, oh, hey, oh, ah Bandera tricolores lo que somos Son ocho estrellas Somos nosotros Somos Venezuela Bandera tricolores lo que somos Son ocho estrellas Somos nosotros Somos Venezuela Soy el Camburpin Hoy nos encontramos aquí en esta maravillosa Plaza Bolívar del Distrito Capital Celebrando un año más de victoria con el movimiento Somos Venezuela Visitando a todas aquellas personas que necesitan del beneficio del carnet de la patria Somos Venezuela Bandera tricolores amarillos loco Por lo menos aquí en la parroquia catedral Tenemos un ejército de brigadistas El 10 de junio cumplimos dos años en esta laboriosa y bellísima tarea Como es hacer el trabajo político y social Bandera tricolores lo que somos Son ocho estrellas Somos nosotros Somos Venezuela Sigamos trabajando Todos unidos Juntos todo es posible Son ocho estrellas Somos nosotros Somos Venezuela Somos el futuro Somos la esperanza De la ciudad más maduro Bandera tricolores lo que somos Son ocho estrellas Somos nosotros Somos Venezuela